Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Vamos a bailar, vamos a gozar, en nuestra fiesta patronal Buenas tardes amigas y amigos televidentes de su programa Bramadero TV El programa de la adrenalina del autor en Nicaragua Porque vivimos la monta con pasión El programa que llegó para quedarse en el corazón de todos los nicaragüenses Hoy les traemos un evento desde San Lorenzo El tercer día de fiestas patronales en San Lorenzo Ganadería Celaya, Ganadería Hermano Reyes Y Ganadería Gómez Así que gracias a los fieles televidentes Quiero agradecer a la alcaldía del Poder Ciudadano de San Lorenzo El comité de las fiestas patronales de San Lorenzo Por haber invitado su programa Bramadero TV Les recuerdo que estamos por Canal 6 Todos los sábados a las 7 de la noche Los días domingos estamos a las 8 de la noche Cuando hay un atraso por fútbol o por otro compromiso Siempre nos trasladan una hora que es a las 9 de la noche Así que ya no nos busquen a las 5 de la tarde Siempre a las 8 de la noche Y los días miércoles estamos en nuestras redes sociales Les recuerdo que mañana estamos en Los Cocos Queremos invitar a la gente de San Lorenzo Tecolotote A la gente de Camuapa A la gente de Huaco Que vaya ahí a Los Cocos Allí quiero enviarle un saludo a Paulino Girón A su hija por haber invitado su programa Bramadero TV Todo el staff completo Y también en los lazos El mago Roy Somoza Y Jordi Obando Manzanares Así que no se lo pierda Les recuerdo que vamos a estar en San Juan del Sur El 3 de septiembre El inicio de la fiesta patronal de San Juan del Sur Ganadería Las Cañas Don Felipe Torres Los Curiosos del Sur Y Los Paranderos de San José De Los Remates Luego nosotros vamos a Granada El 10 de septiembre Con Ganadería Las Cañas El 15 de septiembre Volvemos a San Juan del Sur Con Selección de Toros De Chontales Camuapa Y Selección del Sur Así que no se lo pierdan El 15 de septiembre En San Juan del Sur Luego el 30 Regresamos a Granada Al cierre de las fiestas patronales Con Ganadería Humberto Incer Quiero enviarle un saludo Y agradecerle a la familia Incer Por siempre estar pendiente De su programa Bramadero TV A la abuelita de Humberto Que es fiel televidente Del programa número uno Que siempre está pendiente Ya el 15 de octubre Ya tenemos fechas también Allá en San Dionisio Matagalpa Temprano es el hípico Y luego es la corrida de toro Con su programa Bramadero TV Así que veamos lo que sucedió Allá en San Lorenzo Bueno primo Nos vamos con la jugada Número uno Toro de nombre El Tigrito Asciende el Almendro Hermano Reyes Y lo monta Alexander Durán Conocido como Chincaca Hombre pues Nos vamos con Alexander Durán Nos vamos con el Tigrito Atención Se va a venir este toro negro Pichón Mañana Mañana Estamos en los cocos Primo No se lo pierdan Su programa Bramadero TV Selección de toro Así que no se lo pierdan Nos vamos con el Tigrito Nos vamos con Chincaca Mide izquierda Derecha Gallo al centro Se reafirma Pide puerta Sale el Tigrito Hacia adelante Guapotero Levantando Levantándole Pícale Después le se lo quitó Toritos Pichones Ahí donde salen los toros Bueno En esa barrera Primo Ahí se van haciendo Se van tallando Nos vamos con la monta Patrocinada por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En si unas 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llame al número Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Así que mañana Estamos en los cocos Primo En los lazos Roy Somoza Jordi Obando Toda la tarde Su programa Bramadero TV Enviarle A la familia De los cocos San Lorenzo Tecolotote Que vaya ese evento Nos vamos con el lazo Que llega Primo Vangán Para adentro En el mero Tragadero Primo Así que la gente Estaba gozando Viene otro lazador Prepara un volteón Estilo campero Y llegue en el mero Tragadero Nos vamos con otro lazo Primo Ahí todo el mundo Bailarina Vangán Para adentro Que se le había Zafado el lazo Al amigo Nos vamos con el siguiente Toro Se llama El consentido Asciende el almendro Hermano Rey Y mañana van a estar En los cocos Y lo monta Maynor García Primo Conocido como el gallito Nos vamos con el consentido Nos vamos con el gallito Pide puerta Sale el consentido Levantado Le pica Le fue en la puerta Lo dejo al gallito Primo Lo dejo al gallito En la primera puerta El consentido Así que nos vamos con la monta Patrocinada por la agencia De envío Pad and Gold Traemos todas sus compras Personales Y también le hacemos Las de ustedes A nombre de La agencia de envío A nombre de Marisabel Torres Alemán Contáctanos al 8208 8969 Somos la mejor Agencia de envío Nos vamos con el siguiente Esto se llama El mimoso Asciende el almendro Hermano Rey Así que mañana Estamos en los cocos Primo Y lo monta Alexis Jarquin Nos vamos con Alexis Jarquin Nos vamos con el mimoso Ganadería el almendro Recuerden que mañana Estamos en los cocos El 3 Estamos en el inicio De las fiestas patronales De San Juan del Sur El 10 Estamos en Granada El 15 En San Juan del Sur El 30 Estamos en Granada Y el 15 de octubre Estamos en San Dionisio Matagalpa Prima Nos vamos con Alexis Nos vamos con el mimoso Mide izquierda Derecha Pide puerta Sale el mimoso Levantado Arriba Guapotero Guapoteando Izquierda Derecha Guapotero Y se juega muy adelante Son de los toros Nuevos De los toros Que llegan a probar A ver si dan la talla Y si no pues van para más Esa Primo Alexis En el mimoso De ganadería Hermano Rey Al fondo Se queda redondeando el toro Pero ya sin mucha fuerza Sin mucho poder Nos vamos con la monta Patrocinada por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En si unas 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llame al número De Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Primo Tenemos Cimental Tenemos Braman Blanco Braman Rojo Braman Gris Gensi Pardo Cimental con Horting Negro Cimental con Horting Rojo Y también Cimental Flex Figue la línea Lechera Autriaca Primo El mimoso Se fue muy adelante Perdió Sus patas delanteras Pero estos chavalos Son muy buenos Así que mañana Estamos en Los Cocos Primo Así que saluda Saluda a un Paulino Saluda a su hija Por la invitación De su programa Bramadero TV Allí en Los Cocos Tiene que ir Toda la gente De Colotote San Lorenzo De Carbonal Por más Quiero enviarle un saludo Al papá Del Chele Mazate Que siempre mira Su programa Bramadero TV No se lo pierda Y recuerden Que vamos a estar En San Juan del Sur El 3 de septiembre El inicio De las fiestas Patronales Con Ganadería Las Cañas Los Curiosos del Sur Y también Están los Parranderos De San José De los Remates Nos vamos con el siguiente Toro Se llama El Rayo Asciende El Almendro Hermanos Reyes Mañana esta ganadería Está con los toros Grandes Allí En Los Cocos Y lo monta Alexander Durán Primo Nos vamos con Alexander Durán Nos vamos con Chincaca Ahí está Chincaca Pues hombre Primo Estos montaron Todos los eventos Ahí en San Lorenzo Gracias a la alcaldía El Poder Ciudadano Gracias al Comité De las Fiestas Patronales Nos vamos con el Rayo Nos vamos con Chincaca Pide Puerta Sale el Rayo Levantado Guapotero Le pica Le puele Y se hue Chincaca Primo Casi lo de Chincaca El Rayito De Ganadería El Almendro Nos vamos con la monta Patrocinada Por la Agencia De Envíos Pad and God Primo Le traemos Todas sus compras En línea Y sus compras Personales Así que somos La mejor agencia De envío Primo Llame al número Marisabel Torres Alemán Al número 8208 8969 Somos la mejor agencia De envío Pat and God Primo Así que excelente El Rayito De los Hermanos Reyes Ahí estaba la banda Filarmónica De San Lorenzo Un saludo A todas las bandas Filarmónicas De Nicaragua Primo Que ponen Alegría No Vamos con el siguiente Toro se llama El Calle 13 Asciende el Almendro Primo Que no se lo pierdan Pero le pica Después le dice Lo quito Primo Ni me decido De poste a poste Así que Nos vamos con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En Suna 18 años No respalda Somos Ganadería Las Cañas Llame al número Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Tenemos Braman Blanco Braman Rojo Braman Gris Pardo Gensin Cimental Con Horting Negro Cimental Con Horting Rojo Así que Y Cimental Flex De la línea Lechera Austriaca Clase Mesida Ni con Mesida Le pudo hacer El tiempo Al Calle 13 Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El Desconfiado Ganadería El Almendro Y lo monta Osman Espinal El Tigrito Pues va a montar El Desconfiado El Tigrito Pero que no ande con Xavi Cuando anda Plan Legal El Tigrito Es muy bueno El Tigrito Así que Saluda a toda la gente De San Lorenzo Las Piles El Carbonal Recuerden que mañana Estamos ahí En Los Cocos De Don Paulino Saluda a Don Paulino Saluda a su hija El evento Comienza a las 3 de la tarde Ahí está El Desconfiado De Ganadería El Almendro La gente está haciendo Muchos toros buenos El 3 Estamos en San Juan Del Sur El 10 Estamos en Granada El 15 Estamos en San Juan Del Sur Con un duelo Muy bueno Los Chontales Huaco Y El Sur Nos vamos a ir Con Osman Vamos a ir Con El Desconfiado Ganadería El Almendro Osman Espinal Pide Puerta Sale Suelto de mano Bangán Primo Ahí está No le estoy diciendo Que quieren jugar De guapo Quieren jugar De bonito El Tigrito Lo soltó de mano Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Pad and God Primo Le traemos Todas sus compras En línea Y sus compras Personales Y si no Nosotros le hacemos Su compra Claro que sí Recuerde Llame el número Marisabel Torres Alemán Al 8208 8969 La mejor agencia De envío Pad and God Oh diablo Que le pasa De hambre Ay Con Cirila Te vas a caer Hambre Fíjate Que le pasará Cuál será La emergencia Que se trae Ya es tarde Dios mío Son Y cuál La emergencia Que te trae Más Oiga Si ya son A 5 Va a empezar El bremadero Ya Es cierto Vamos Vamos Buenas tardes Amigas y amigos De Madrid Que día No Buenas tardes Amigos Siempre con Tu programa Bramadero Te ve Ay ¿Qué es el mantor? Se jodido Bien contigo Ay Te digo ¿Qué pasa Hombre? Y entonces Estás solito Así que Estamos viendo El bremadero Hombre No querés ir a la casa ¿No? No querés ir a la casa A verte una tajita de café ¿Qué va a hacer Gerardo? Ya sabes vos ¿Qué va a hacer Gerardo? No me desabramos chiste Los sábados son sagrados Para mí No es que bello El bremadero ¿What? La mejor agencia Taurina Está en ese programa Con el carajo De Felipe Torres Así que Otro día Habla Andate por favor Todos los sábados Mira eso Este es insacable De ver eso Mejor me voy Este es la Chihuahua Nos vamos con el siguiente toro Se llama el campesino Ganadería Samuel Gómez Primo de los toros Pichoncito Ganadería Samuel Gómez Un saludo a Samuelito Gómez Y lo monta Adolfo Talí Este toro pichón Me decía Que lo había recién traído De la montaña El toro Andaba chimado Ahí lo pueden ver Que anda chimado Su cola Maltratado Ahí están las espuelas Primo Ahí está el campesino Andaba recién traído Este toro Y lo monta Adolfo Talí Primo Ahí en San Lorenzo Recuerden que vamos a estar Mañana Estamos en Los Cocos El 3 de septiembre Estamos en San Juan del Sur Ganadería Las Cañas Los Curiosos del Sur Y Los Parranderos de San José Los remates El 10 Estamos en Granada Ganadería Las Cañas Los Curiosos del Sur Y vamos a estar El 15 En San Juan del Sur Nos vamos con el campesino Nos vamos con Adolfo Talí Mide Izquierda Derecha Gallo al centro Se talla Se viene el campesino Mide Atención Pide puertas Sale el campesino Levantado Guapotero Hacia adelante Sin fuerza Sin poder Llega el cambio Redondero Sin poder El toro Anda golpeado Anda muy golpeado Este toro El campesino De Ganadería Samuel Gómez Allí en San Lorenzo El toro hizo lo que pudo Pero hay que ver Un toro que andaba Bien mayugado De la traía De la montaña Así que nos vamos Con la monta patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llame al número Don Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Tenemos Braman Blanco Braman Rojo Braman Gris Pardo Gensin Cimental con Horting Negro Cimental con Horting Rojo Y Cimental Fleckfi de la línea Lechera Autreaca Primo Quiere llevar su programa Ahora Madero TV Ahí están los números De teléfono Así que hay que alistarla Comechancho Mañana nos miramos Allí en Los Cocos El 3 en San Juan del Sur Así que Toros playa Así que a disfrutar Luego el 10 de septiembre Estamos en Las Bravas De Granada Saluda a la gente Del Pantanal Del barrio Pantanal Allí en Granada El barrio Maldito Así que Gracias Nos vamos con el lazo Bailarina La inversa Bangán Para adentro En el mero Tragadero Qué elegante lazo Así que Miremos otro lazo Que llega Suelta ese caballo Atención Pica pica La inversa Lo suelta Y llega en el mero Tragadero Es que es bonito Verlazar Primo Ahí está otro Lazador Así que Nos vamos con el lazo Va a preparar Una bailarina La inversa Lo prepara Y llega en el mero Tragadero Primo Qué bonito Ver un lazo De la gente Y esto es donde Andaba en plan Playa Primo Nos vamos con el siguiente Toro Se llama El pajarito Ganadería Samuel Gómez Este toro Encastado En braman rojo Muy bonito El toro Y lo monta Heine Reyes Primo Conocido Como el chinamero El montador Más sexy El montador Más bonito Que tiene Nicaragua Primo Y el resto Es monte Primo Así que Ustedes se han preparado Por los eventos Que se nos viene De su programa Bramanero TV Y va a llegar Heine Reyes Llevaba 5000 Córdoba De premio Este toro Eso es lo bonito No hay que estar Perdiendo tiempo Si el toro molesta Hay que ponerle Doble falso Así que Nos vamos con este El pajarito Nos vamos con Heine La mirada Tiene que estar En la manga De salida Pide puerta Turísimo El pajarito Levantado Guapotero Izquierda Derecha Guapoteando Bien sentado Heine Reyes En este toro Y se ganó Las 5000 Maracandaca Primo Estaban facilitas Y este toro Le he visto jugadas Buenas 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 Pero es que En la salida El toro Al lado Del falso Metió las patas Ahí apreciamos Miremos Como las mete Allá Miremos Las metió Las dos Y Pierde poder Pierde potencia El toro Llevaba 5000 Córdoba De premio Nos vamos con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Padangol Le hacemos todas Sus compras En niña O le traemos Sus compras Personales Somos la mejor Agencia De envío De Nicaragua Vía marítima Y vía aérea Primo Ahí está Miremos Ahí está Metió la pata Trasera De donde pierde poder Este toro Yo le he visto Varios 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 Jogadas Este toro Muy espectacular Pero así son Como siempre he dicho No hay toro Que no sea parado Y montado Que no se caiga Primo Los toros No tienen palabras Y Jaime Reyes De los montadores Bueno Está en el campeonato Nacional Con el grupo Las espuelas Indomables Saludos Doña Evelyn Pérez Quiero enviarle un saludo A Camilo Membreño A Don Francisco Gabato A todos los fieles Televidentes Que siempre están pendientes De su programa Ahora más Ahí están los billetes Primo Hasta Lolo Le cayeron Ah Y va alegrísimo El hombre Primo El montador Más sexy Más guapo Jaime Reyes Más lindo El toro Ahí llega El lazo Que llega En este toro De nombre El pajarito Ganadería Llega otro lazo Estilo campero Pues miremos El hombre Otro lazo Atención Con un Con un Rebolíado Ahí que lo Cambia Como a sombrilla Y también llega Primo Nos vamos Con el siguiente toro Se llama El guacalito Ganadería Samuel Gómez Y esta gente En ese lado De San Lorenzo En todo ese departamento Bastante ganado Y lo monta Juan de la Cruz Puedan ver Cara triste Así que ahí está Cara triste Juan de la Cruz En el guacalito Ganadería Samuel Gómez Primo A la gente Le gusta bastante El ganado En castado En guir Nos vamos con Samuel Nos vamos con el guacalito Pide puerta Guapotero Levantando Guapoteando Cambio Le pica Le pula Y se lo quitó Primo Se lo quitó A cara triste Este toro El guacalito Ganadería Samuel Gómez Primo Nos vamos con la monta Patrocinada por Ganadería La Caña Estamos en Bulucucuy En Suna 18 años Somos Ganadería La Caña El número Felipe Torres De Ganadería La Caña Así que Excelente Quiero enviarle un saludo A mi tío Francisco Enrique Santo Domingo Chontale Chontale Que es fiel televidente Dice Dice Que no se lo pierde Más conocido Cariñosamente Como Pachico Pues hombre Gracias a toda La gente De La Yote La gente Que siempre Mira su programa Abra Madero TV Ya sabe La gente Granada Vamos a estar Por allá También llega El lazo Un volteón Que llega En el mero Tragadero Otro lazo Otro lazo Hermano Ah Ahí está el tío Mira y lo lazo El hombre Lo lazo No Vamos con el siguiente Toro Ganadería El almendro Este toro Encastado En la raza Holtin Y lo monta El gurrión De camapel Que no le gusta Mecerse De poste A poste Que no dejan De mecerse De poste A poste Ahí está Este toro Excelente Ahí De ganadería El almendro Mañana Ganadería El almendro Estamos allí Donde Pablino En los cocos San Lorenzo Bonito El terreno Nos vamos Con este toro Nos vamos Con el gurrión Ojo al tiro Con la mesía De poste A poste Mire Taca Taca Atención Mire Pide puertas Sale el toro Levantado Le pica Después le se lo quito Ni así Se le queda Este toro De ganadería El almendro Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Padangol Le traemos Todas sus compras En línea Y sus compras Personales Se las traemos Vía aérea O vía marítima Llame el número Marisabel Torres Alemán Al 8208 8969 Somos la mejor Agencia De envío Padangol Animesido El gurrión Se le pudo quedar A este toro Así que Recuerden Que vamos A estar Llega el lazo Miremos Un caracol Es que es bonito Ver un lazo La gente Lo divierte Ver un buen Sugazo Y un buen Lazador La pone a rodar La pone a rodar Miremos Que lindo Como llega El lazo Van Para adentro Es que hay un Nicaragua Es bueno Lazador Es bueno Lazador Y la gente Le gusta ver Lazar Y le gusta Ver un buen Toro Y un buen A que lindo Que lindo A que clase Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El 4K Ganadería El almendro Hermano Reyes Prima Y lo monta Cristian Castro De Nicaragua Prima Mocheta Mócho Máquina La mera vena Prima Y Cristian Castro En México Tienen uno Nosotros tenemos Otro Prima Nos vamos Con el 4K Nos vamos Con Cristian Castro Conocido Como cajetilla Pues hombre Y estos Se buscan Un apodo Así que hay que Alistársela Como el chancho Prima Mañana Estamos en los Coco Atención Nos vamos Con el 4K Nos vamos Con Cristian Castro Pide puerta Sale El 4K Se le queda Cortito Bajito El toro Redondeando Sin fuerza Sin poderlo Suelta De mano Cristian Castro Miremos Vangan Para abajo No le digo Esto Chavalo Ya se sienten Un poquito Y le quieren Jugar Hasta ahí Caen Pues Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Molucocú Y en Zuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llama el número Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Próximo evento De su programa Bramadero TV Estamos Mañana en Los Cocos El 3 de septiembre Estamos en San Juan Del Sur Ganadería Las Cañas Los Curiosos Del Sur Y los Parranderos De San José De los Remates Luego El 10 Estamos en La Fiesta Brava De Granada El 15 Volvemos A San Juan Del Sur Con un Selección De Toros De Chontales Selección De Toros De Camuapa Y Selección Del Sur Así que no se lo pierdan Luego el 30 En el cierre De La Fiesta De Granada Ganadería Humberto Dicen Veremos una bailarina La inversa Que llega En el mero Tragadero Vangán Para adentro Esa es la primera Etapa de construcción De la Barrera De San Lorenzo Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El Compa Ganadería El Almendro Y Los Montos Uno del Pueblo Primo el tiempo De antes Conocido Como Antonio Gómez Conocido como Papaya Se buscan unos apodos Miren Ahí está el Compa Ganadería El Almendro Ahí está Papaya De San Lorenzo Dice yo estoy en mi pueblo Y quiero montar Primo Así que si quiere llevar Aquí se la llevamos Y se la empacamos También Nos vamos con Papaya Nos vamos con el Compa Atención Está ya mi de izquierda De derecha Atención Se va a venir Respira profundo Primo Nos vamos con Antonio Gómez Conocido como Papaya Con el Compa Ganadería El Almendro Pide puerta Sale Papaya Hacia adelante Guapotero Guapoteándole Pica Le puela Y lo machuca Primo Es lo que le digo No se ponen el chaleco De suerte Que son los medios Le refregó la costilla Así Ella andaba buscando Quería probar un toro De ganadería El Almendro Ahí está pues Le estriparon La papaya Así que nos vamos con la monta Patrocinada por la agencia De envío Le traemos todas sus compras Personales Y sus compras en línea Pues miremos Pantan accidentes Hay que rico Y el otro Y el otro lo viene tocando Y el otro lo viene tocando en el aire El ratito andaba bueno Primo Claro que si Le sacó el aire a papaya Ganante no lo hizo Estripado Ahí ya lo llevan La cosa que el ratito andaba como si nada Ahí está pues mire la gente Tararán 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 Gozando ahí Disfrutando en San Lorenzo Nos vamos con el siguiente Toro ganadería Hermano Celaya El toro se llama El Pinolillo De Huaco La ciudad de Piso Ganadería Y lo monta Alexis Jarkin De la ganadería Buena hermano Celaya Este toro pichón De nombre El Pinolillo Primo Un toro negro Chiquito Jovencito Este toro El Pinolillo Así que nos vamos con Alexis Nos vamos con el Pinolillo Ganadería Celaya Primo Aquella gente gozada Sale el Pinolillo Guapotero Levantado Guapoteando Hacia adelante Lo pone de lado Se vuelve a componer Le pica Le pica Le pula Y se lo quito Y cayó parado Primo Así que Así que nos vamos con la monta Patrocinada por Ganadería La Caña Estamos en Mulucucuyo En Suna 18 años de respalda Somos Ganadería La Caña Llame el número Felipe Torres De Ganadería La Caña Primo Tenemos Braman Blanco Braman Rojo Braman Gris Gensin Cimental Pardo Cimental Con Horti Negro Cimental Con Horti Rojo Así que llame el número Ganadería La Caña Saludo a la gente De Suna Primo Que siempre miran su programa Abramadero TV Primo A toda la gente De Mulucucuyo Rosita Bonanza Un saludo A la gente De Guapí Llega el lazo Atención Prepara Como prepara Caracol Cortito Que llega Bangán Para adentro En el mero Tragadero Primo Ahí está Pues mire Ahí está Pues hombre Mire Ahí llega la gente A gozar Que en Nicaragua Es lindo Primo Tragadero 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 Gracias amigos televidentes por continuar con su programa Bramadero TV Todos los sábados por Canal 6 Nicaragüense por gracia de Dios Nuevo horario 7 de la noche y los días domingo a las 8 de la noche y los días miércoles Estamos en nuestras redes sociales Estamos desde San Lorenzo, Buaco en ese evento Les recuerdo que hay que ponérsela comechancho, plantecho Hay que ir a la mañana, mañana a las 3 de la tarde Estamos en Los Cocos, selección de toros de hermanos Luna Toros de Camuapa, ganadería El Almendro Así que no se lo pierdan a San Bien Ganadería Julio y César Duarte Quiero enviarle un saludo a la gente del Carbonal Que son fieles televidentes de su programa Bramadero TV La gente de las pilas Así que son miles de nicaragüenses que miran el programa número uno de Los Toros de Nicaragua Gracias siempre por estar pendiente de nuestro programa Acuérdense que la gente que siempre pregunta en las redes sociales por donde vamos a estar Claro, mañana estamos en Los Cocos con selección de toros El 3 de septiembre estamos en San Juan del Sur El 10 estamos en Granada El 15 volvemos a San Juan del Sur El 30 volvemos a Granada De septiembre y el 15 de octubre estamos en San Dionisio, Matagalpa ¿Quiere llevar su programa a Bramadero TV? Claro que sí, ahí están los números de teléfono Y nosotros vamos a cualquier evento de Nicaragua Quiero enviarle un saludo a toda la gente del campo y de la ciudad Que siempre están pendientes del programa Que son miles de saludos Dejen su mensaje ahí en la página de Facebook de su programa Bramadero TV También recuerden que siempre están los eventos en YouTube Se pierde el programa el sábado Lo puede ver el miércoles en HD en YouTube Igual que en Facebook Así que gracias a los miles de televidentes Como siempre he dicho del campo y la ciudad Que este es el programa de todos los ganaderos Nosotros no tenemos conveniencia con nadie Con ninguna ganadería Nosotros vamos donde nosotros nos inviten Con mucho gusto nosotros grabamos su evento Y lo pasamos en el programa Bramadero TV Así que se nos vienen buenos eventos No se lo pierdan en mi espalda Está la construcción de la nueva barrera de Camuapa Ha comenzado la lluvia recias ahorita Y se pararon la construcción en estos días de lluvia Pero va a volverse a incorporar la construcción De la barrera municipal de Camuapa Así que veamos la segunda parte de su programa Bramadero TV Nos vamos con el siguiente toron Pichoncito se llama el ciclope ganadería Hermano Celaya Primo y lo monta Maynor García Conocido como el gallito Pero este no es el gallito de Matuwa Primo, el sitio histórico Saludo al gallito Ahí están las espuelas Viéndolas, revisándolas 7 milímetros Primo ganadería Celaya Espectacular Así que ahí viene Maynor García Conocido como el gallito Yo creo que como un toro paro Si acaso Nos vamos con el ciclope Nos vamos con Maynor el gallito Pide puertas al eclipse Ve levantado Guapotero Izquierda Derecha Guapotero Levantado Jalando Y le está parando la potencia Y primer toro que está parando el gallito Primo Por fin se le hizo Le ganó A Peinado Sexy Nos vamos con la monta patrocinada Por la agencia de viajes Spaz and Gold Le traemos todas sus compras En línea Y sus compras personales Vía marítima Y vía aérea Quiere saber En vía aérea Tres días Quiere en vía marítima Quince días A dieciocho días Primo Así que ahí estaba El cíclope de ganadería Celaya De los toros pichones Esta gente tiene buenos toros Felicidades de ganadería Celaya Tienen una selección de toros Muy buenos Hermano Celaya De Huaco La ciudad de dos pisos Primo Saluda a la gente De Huaco A la gente de Camuapa A la de Comalapa Primo Que ya está en su fiesta Allí en Comalapa A la gente de Cuapa Chontales Santo Domingo El Ayote Guapí La gente del sur Granada Arriba San Juan del Sur Primo Que por allá vamos a estar Si yo lo permite Primo Y nunca se bajaba El gallito Ah En tiempo de ahí Por fin Miremos Pangan Si hubiera sido Cachudo Como de mi vecino Nos vamos con el siguiente toro Se llama El alma negra Hermano Celaya Ojo pestaño Y sea con este toro Pichoncito Ganadería Celaya Y lo monta Adolfo Nos vamos con Adolfo Nos vamos con el alma negra Ganadería Celaya De los toros Pichones Nuevecito Mañana Mañana Estamos en los cocos Saluda a un pablino Y a su hija Gracias por la invitación Llega su programa Abramadero TV Y llega el mago De los lazos Y Jordi Ahí le dice Oswando Manzanares Primo Ahí le dice Está recostado Este toro Atención Nos vamos a ir con Adolfo Talí Me gusta este toro Me gusta la línea De este toro El alma negra Atención Atención Se va a venir la jugada Mide izquierda Derecha Pide puerta Sale el alma negra Guapotero Le pica Le puela Y no lo dejó desarrollarse Adolfo Talí Durísimo este toro Pichón Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En Zuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería Las Cañas Llame el número Un Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Y creo que Adolfo Talí Se fue invicto También No para oñuno Que clase Se clavado Que clase Raspones Se llevan Estos chavalos Adolfo Talí Y este toro De Ganadería Celaya Que todavía Llegó hasta el fondo Que es una barrera Grande Con ganas De brincar No le quitaron Las ganas Así que hay que Listarla Como chancho Mañana En los Cocos Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El Pistolero Hermano Celaya Este torito Encastado En pardo Y lo monta Juan de la Cruz Hombre Conocido como Caratriste Saludo a Oscar Rivera Catala Un saludo A la gente De Ginoteca Que siempre Están viendo Su programa Abra Madero TV La gente De San Benito La gente De Tipitapa Que son fieles La gente De Masaya Catarina Diriomo Y ya Así que nos vamos Con este toro Nos vamos Con cara triste Atención Mide Izquierda Derecha Se va a venir Atención Se viene Cara triste En este toro Encastado En pardo Pide puerta Sale este toro Levantado Guapotero Jalando Lo mete Lo pelea Guapotero Y le pica Le pula Y se lo quitó Primo turito Bueno va a ser Este toro Tiene un jalón Genísimo Que lo quise meter Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envío Patango Le traemos Todas sus compras En línea Y sus compras Personales Primo Se las traemos Vía aérea O vía marítima Llame el número Marisabel Torres Alemán Al número 8208 8969 Durísimo El toro Su forma de jalar Ahí van a ver Lo que le digo Como comienza A jalar Este toro Pichón Encastado En pardo Esos brincos Son peligrosísimos Miremos como lo mete A la izquierda A la derecha Guapotero Sigue el toro Jalando Cara triste Y se juega Carita triste Y creo que también Se juega invicto Cara triste Que no parió No paró Ni un toro Ahí está la gente Gozando Disfrutando La gente de San Lorenzo Así que mañana Se pone prendido Allá Vamos con el siguiente Toro Se llama El carbón Hermano Zelaya De los toros nuevos Los toros pichones De la ciudad Dos pisos Guaco Prima Ahí lo monta Alexander Durán Conocido como Chincaca Este chaval Si le ponen 20 toros Los 20 Se los monta Prima Chavalito nuevo Miremos Anda maniado Por todo el lado De las chimadas Que le han pegado Los toros Este invicto También creo que No ha parado Ni uno Prima Que haber montadores Invicto Ese día Ahí en San Lorenzo Prima Ahí está Chincaca Se va a venir El carbón De ganadería Zelaya Ahí lo empujan A ver Para que logre Meter Sus piernas Un torito Bien desarrollado Muscularmente Así que nos vamos Con Chincaca Nos vamos Con Alexander Durán Y este toro De nombre El carbón Ahí se les acomodaba Peleaba Saludo Ganadería Zelaya Prima Ahí se vuelve Querer caer Lo vuelven A socar Así que Lo buscaba Como amarrar Así que Nos vamos Con el carbón Nos vamos Con Chincaca Atención Pie de puerta Sale durísimo El carbón Levantado Le pica Le pica Y se lo quitó Prima Ni quiera Dios Salió Como Cachiflín Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería La Caña Estamos En Blucucuy En Ciuna 18 años Nos respaldan Somos Ganadería La Caña Deme el número De Felipe Torres De Ganadería La Caña Que clase Verga Se metió Chincaca Miremos Como sale Durísimo El toro Atención A la clavada Miremos Miremos Parece Como Mono En Ventolera Nos vamos Con este toro Se llama El Volantín Ganadería Hermano Zelaya Y le caía A Heine Rey Y iba premiado Este toro El volantín Heine Rey El montador Más sexy Más bonito Más guapo Que tiene Nicaragua Primo Y el resto Es monte Nos vamos Con el volantín Toro Bueno Ganadería Hermano Zelaya Y le echaban Un buen gallo Primo Heine Rey De las Espuelas Indomables Doña El impere Primo Saludos A la gente De Muy muy De Veriguer Primo Nos vamos La gente De Matiguar Río Blanco Nos vamos Con el volantín Nos vamos Con Heiner Atención La mirada Tiene que estar En la manga De salida Pide puerta Sale Volantín Levantado Arriba Jalando Guapotero Levantando Redondero Definido Le pica Le espuelo Y le dio En la chupamango Y se lo quitó Torazo El volantín Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería Las Cañas Estamos en Mulucucuy En Suna 18 años Nos respaldas Somos Ganadería Las Cañas Llame el número Felipe Torres De Ganadería Las Cañas Así que Espectacular El volantín Le guapoteo Le hice el cambio Ese cambio Lo mete en problema Miremos lo importante Ponerse el casco Le den la chupamango Y le ayudó bastante El casco Y Heiner Reyes Se lo quitó Buenas noches Amigos televidentes Estamos de San Lorenzo Hoy con Heiner Reyes Hice un jugador En un toro Hermano Celaya Del volantín Ganadería De Huaco Heiner Que nos puedes decir De esa gran jugada Que te jalaste Con ese toro De nombre El volantín Bueno Que le puedo decir Y entre todo Te agradezco el humilde apoyo Que me brindas Por hacerme esta entrevista Y muy agradecido Con Bramadero TV Y tratando de hacer Las cosas bien Y las cosas sucedieron Porque tiene que suceder Y este Perfecto Como decimos Perfecto solo Dios Y el que no cae en esto Es porque es mentiroso Y el que diga Que nunca ha caído Es porque nunca he tenido Ninguna derrota Y me siento muy agradecido Las cosas de ver El toro salió a marcar duro Me tiró dos vueltas Redonderas Los quise pelear Y cuando me quise pelear Me tiró un golpe Y me pegó en esto de acá Y la cosa es que es tolazo Y esto no lo niego Y que hicimos las cosas bien Y así es Buena la jugada Le sentiste poder Le sentiste potencia A ese toro Si es un toro Muy cumplidor Como decimos mismo Donde marcan los campeones Y un toro De mucha fuerza Con una estampa De una raza americana Un toro bueno Para que no Sin quitarle mérito Al toro Es buen toro Y calidad de espuela Y el ganadero Y no hay que quejarse Porque a veces Hemos personas Que decimos Que los botan Con malas espuelas Pero esta vez Digamos Las cosas no fueron así Los ganaderos Se pusieron a favor De nosotros los montadores A veces las cosas Son 50 y 50 Pero esta vez El 100% fue para nosotros Los montadores El día de hoy Heiner Estamos listos Para las fechas De campeonato Siempre con las espuelas Indomales Y la agrupación Que pertenece Si Si Por el momento Si Dios me lo permite Si En la última monta Te cayó El miserio De hermano Sain Durísimo Le hiciste una jugadona Igual le hiciste Jugada a este toro Felicidades Heiner Y esperemos que sigas adelante Con tu agrupación Muchas gracias ¡Gracias! Nos vamos con el siguiente Toro de Capa Primo El aceite negro Hermano Celaya Primo Así que Toro de Capa Les recuerdo Que Mañana Estamos en Los Cocos Saludos Don Paulino Girón A su hija Gracias a la invitación De su programa Abramadero TV Va a estar todo el estado De su programa Abramadero TV Un lugar humilde Acogedor A la orilla Del pavimento Así que la gente De San Lorenzo Tecolotote Se ve este toro de Capa Vamos a ver Quien es el valoroso Que le saca un tiro Cachudo como mi vecino El 3 Si Dios lo permite Nos miramos En San Juan del Sur Ganadería Las Cañas Don Felipe Torres Los Curiosos del Sur Los Parranderos De San José Los remates El 3 De septiembre En San Juan del Sur A las 6 De la tarde Luego nos vamos El 10 A la fiesta Brava de Granada Con ganadería Las Cañas Luego el 15 Estamos en San Juan Del Sur Nuevamente Selección de Chontales Selección de Camuapa Y Selección del Sur El 15 De septiembre En San Juan del Sur Luego estamos El 30 En Granada En el cierre De las fiestas Patronales Ganadería Humberto Incer Gracias Humberto Incer Venia Incer Por siempre Llevar su programa Abramadero TV Y el 15 De octubre Estamos en San Dionisio Matagalpa Así que Primero es el hípico Y después la monta En San Dionisio Matagalpa Gracias a todos Los fieles televidentes Su programa Abramadero TV Quiero enviarle un saludo A la gente De San Juan del Sur A la gente de Riva Que por allá vamos a estar A la gente de Granada El 15 de octubre Llegamos a San Dionisio Si Dios lo permite Así que Estén pendientes De los próximos eventos Saludos Nicaragua Y gracias por estar pendiente El programa número uno De Nicaragua Abramadero TV Nos vamos con el siguiente toro Se llama El mapa Este toro Encastado En Holting Negro Hermano Zelaya La ganadería Y lo monta Maynor García El gallito A ver si perdí El invicto No había parado No había parado Ni un toro Ahí está llegando El mapa Este toro Encastado En la raza Holting De la línea Lechera Así que nos vamos Con el mapa Nos vamos Con el gallito Atención La mirada Tiene que estar En la manga De salida Se estalla Se reafirma Gallo al centro Se le desacomode El toro Y tiene que quitarse Pide puerta Sale el mapa Levantado Guapotero Arriba Guapoteando Lo pone de lado Le pica Le puela Primo Y casi se desnunca El gallito Primo Cuando la iba a hacer Que se le iba a quedar Primo Y claro Lo golpeó Así que nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De viajes Padangot Le traemos Sus compras En línea Y también Sus compras personales Llame el número Marisabel Torres Alemán Que fea la caída Primo Ni quiera Dios Hermanito lindo Si cayó de cabeza Parece Clahuacín El gallito Miremos esa toma De manga Como comienza A jalar el toro Comienza a guapotear Ese cambio Arriba Le den la chupamango Primo Pero como lleva Casco Atención En la caída Esa caída Miremos Pangán de cabeza Peligroso Se puede desnuncar El gallito Así que Y va golpeado Claro Que le dio en las costillas Le dio en la chupamango Pero como llevaba Chaleco y casco No Vamos con el siguiente toro Se llama El cuervo ganadería Hermano Zelaya Y lo monta Jerling Hernández Conocido Como el niño De camapa Nos vamos con Jerling Hernández Nos vamos con el cuervo Ganadería Zelaya De los toros grandes Así que Nos vamos con Jerling Hernández Nos vamos con Este toro De nombre El cuervo Conocido El montador Como el niño Así que Así que Le dicen Como Como Darlo A tu gusto Y antojo Nos vamos con El cuervo Nos vamos con Jerling Hernández Atención Conocido Como el niño Pide puerta Sale el cuervo Levantado Arriba Cortito Jalando Guapotero Guapoteando Bajito Y le paró La potencia Le dolió La sentada Al cuervo Miremos Ahí Le dicen Me duele No bajate Así que Nos vamos Con la monta Patrocinada Por Ganadería La Caña Estamos 18 años Nos respaldan Somos Ganadería La Caña Así que Tenemos Braman Rojo Braman Blanco Braman Gris Gensin Pardo Cimental Con Horting Negro Cimental Con Horting Rojo Y Cimental Flake Fidel Alguien Lechera Usted Acá Somos Ganadería La Caña Le dolió A este Toro La pegada Del niño Allí Miremos Cómo Se la Sembró Y Se la Movió Demasiado Paseo Hay que Desocuparlo No hay que Seguir Humillando El toro Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El Germano Ganadería Hermano Celaya Este toro Negro Como la noche Y largo Como un domingo Sin reales Y lo monta Cristian Castro El Cristian Castro De Nicaragua Así que Sale hermano Sale con Cristian Levantado Guapotero Le pica Le pula Y se lo quitó Y se lo quería Comer Y lo revolcó No le quitó Ni las ganas Este toro Pichón De ganadería Celaya Nos vamos Con la monta Patrocinada Por la agencia De envíos Padangod Le traemos Todas sus compras Personales Y sus compras En línea Llame el número Marisabel Torres Alemán Al número 8208 8969 Excelente Este toro El Germano Miremos Con ganas Torito Pichón Va a dar De que hablar Este toro Miremos Las ganas Que tiene Miremos La salida Como explota Hacia adelante Con Cristian Castro Comienza A guapotear Comienza A pelear Lo pone Del lado Le mete Un toque En las costillas Pero de suerte Que lleva chaleco Protector Que excelente El toro Nos vamos Con el siguiente Toro Se llama El penacho Ganadería Hermano Celaya Primo Nos vamos Con el penacho Los penachos Son un saludo A los penachos Este colostote Y lo monta Oseman Espinales Conocido Como el tigrito Primo Nos vamos Con el penacho Nos vamos Con oseman Espinales Le recuerde Que le llevarse A listarse La comechancho Mañana Nos miramos Donde Don Paulino Allí en los cocos Saludo A la ganadería Celaya A mi amigo Así que Tienen listos Los toros Dice Para el campeonato De invierno En su programa Abramadero TV Así que Nos vamos A ir Con el tigrito Nos vamos A ir Con este toro De nombre El penacho Ahí claro Lo golpeó Primo Miremos A toda la gente Saludo Vamos a estar En los siguientes eventos Mañana estamos En los cocos Ahí está Mire como lo narra Es que cada quien Tiene su toque Tiene su swing Primo Es bonito Hombre Todos tienen derecho Así que Nos vamos Con el penacho Nos vamos Con el tigrito Pide puerta Sale el penacho Levantado Cortito Redondero Le pica Le puela Y se lo quitó Al tigrito Y le pegó Su reboblicada Su majada Primo Y así Pues tigrito Hay que no le suelte La cola Que le cague la mano Primo Así que Y el resto De monte Excelente Este toro El penacho Esta monte Es patrocinada Por ganadería Las cañas 18 años De respaldas Estamos en Mulucucuy En Zuna Llame el número Felipe Torres De ganadería Las cañas Así que Excelente El penacho Primo Es que el tigrito Primo Con ya Con varios días De verlo Varias días De tragos Son las fiestas El cuerpo Primo Lo siente Primo Miremos Todavía El penacho Le mete Una revolcada Al tigrito Primo Así que Gracias a toda La gente Fiel televidente Supuestamente Lo terminó De matar El otro Lo va bolseando Ahí le dice El otro Soltarlo Este es un solo Relajo Esta gente Primo Gracias a todos Los fieles Televidentes Del campo Y de la ciudad Que siempre Están pendientes De su programa Abramadero TV El programa Número 1 De Nicaragua Estamos con Peinado Sexy Santo García Vos sos de Villasandino Peinado Sexy ¿Cómo te sentís De estar aquí En San Lorenzo? Pues es Primera vez Que vengo aquí A montar Después de Tres meses Que estuve Lesionado Me machucó Un toro En la espalda Me reventó Pero ya hoy Gracias a Dios Pues estoy bien Y es segunda vez Que salgo aquí A andar montando Este lado Mira Peinado Llevas 18 toros Contados Y ni uno parado Vas invicto Hoy que era La ganadería Celaya Y la ganadería Aquí hasta ahorita Te venís levantando ¿Y el tos? No Andaba con sueño Y me fui a dormir ¿Ah? Me fui a dormir Andaba con sueño ¿Y por qué te dicen Peinado Sexy Contame Al siglo Sexy Que necesitan Desde que estaba Chaval ¿Cuántos años Tienes De montar Toros Peinados? Ahorita Ya he tenido Siete años Que me había retirado Siete años ¿Y volviste ahorita? Sí Vas invicto Es segunda vez Que salgo Segunda vez Vas invicto 18 toros Y yo esperanzado Que iba a montar Hoy te apareciste Hasta que ya casi a las nueve Ya había terminado La corrida Suerte Peinado Tal vez mañana Le haces el paro A uno Ahí Usaje latina Ahí para el pelo Motro Pues perro Próximo evento Su programa Abramadero TV 27 de agosto Estamos en Los Cocos 3 de aceptos Les 10 de septiembre Estamos en Las fiestas Patronales De Granada 15 de septiembre Estamos en Las fiestas Patronales De San Juan Del Sur 30 de septiembre Estamos en El cierre De la fiesta Patronales De Granada 2023 15 de octubre estamos en San Dionisio, Matagalpa. Nos vamos a la juega del tercer lugar, toro de nombre Guacalipto Ganadería Samuel Gómez y lo monta Juan de la Cruz, cara triste, esta monta es patrocinada por Ganadería Las Cañas, 18 años no respaldan, pide puerta, guapotero, levantando, guapoteando, cambio, le pica, le pula y se lo quitó, se lo quitó a cara triste, este toro, el Guacalipto Ganadería Samuel Gómez. Y nos vamos a la juega del segundo lugar, toro de nombre, el hermano Ganadería, hermano Celaya y lo monta KGT y esta monta es patrocinada por la agencia de envío Paz and God. Así que sale hermano, sale con Cristian levantado, guapotero, le pica, le pula y se lo quitó y se lo quería comer y lo revolcó, primo, no le quitó ni las ganas a este toro pichón. Nos vamos a la juega del primer lugar, toro de nombre, el volantín Ganadería, hermano Celaya y lo monta Gene Reyes, el chinamero, esta monta es patrocinada por Ganadería Las Cañas, 18 años no respaldan, tiene que estar en la manga de salida, pide puerta, sale el volantín, levantado, arriba, jalando, guapotero, levantando, redondero, definido, le pica, le pula y le dio una chupamango y se lo quitó, el volantín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!